Este hombre caminó bajo una lluvia de balas. En el sombrío y tumultuoso noviembre de 1796, en el corazón del norte de Italia, cerca del pintoresco pueblo de Arcole, se desplegó una escena épica que quedaría marcada en la historia. La Revolución Francesa rugía como un viento tempestuoso, y en medio del caos emergió un líder excepcional. El joven general conocido como el Pequeño Corzo, cuyo nombre resonaría por siempre, Napoleón. Ante él, un cuant estratégico se erigía como un bastión impenetrable, férramente defendido por las fuerzas austriacas. El cielo, en tonalidades de gris promiso, presagiaba la intensidad de la batalla que se avecinaba. El estruendo de los cañones y el agudo silbido de las balas creaban una sinfonía bélica que resonaba en toda la región. En un valiente intento por superar las barricadas enemigas, los soldados franceses avanzaban con audacia, enfrentándose a una lluvia de balas que parecían provenir del mismísimo infierno. En el apogeo de este caótico escenario, Napoleón emergió como un faro de esperanza en medio de la tormenta de guerra. La icónica bandera tricolor ondeaba en alto, como un estandarte de la libertad y el coraje que él encarnaba. Con una determinación que irradiaba valentía, avanzó audazmente hacia el puente, desafiando la marea de plomo que caía a su alrededor. Cada paso resonaba como un trueno, y cada gesto suyo era una declaración de tenacidad. Sus hombres, contagiados por el ardor y la férvida lideranza de Napoleón, se lanzaron tras él en una embestida épica. La lucha en el puente de Arcole dejó de ser simplemente una contienda militar. Se convirtió en un símbolo tangible de la indomable determinación de Napoleón y su asombrosa capacidad para inspirar a sus tropas en los momentos más críticos de la historia. La historia de este hombre, caminando bajo una lluvia de balas, se transformó en una epopeya que resonaría a lo largo de los siglos, testimoniando la grandeza de un líder y su capacidad para convertir la adversidad en triunfo. Si te gustó suscríbete dale like y comenta para más contenido como este.